Interna Verde Tom Poneder es la nueva película de DC Animation Esta ahí también está los hijos de Superman, está el hijo de Superman y el hijo de Batman Que ya no sé si la pasarán ahora o después Pero en fin, tenemos esta película La verdad, ¿qué puedo decir de esta película concretamente? Y eso, por un lado, por la personalidad del nuevo protagonista, este tal Joe Stewart Que vendría a ser el reemplazo de Hal Jordan Es una papa sin piernas como protagonista Un bonosílabo, tiene sus momentos violentos Y por alguna extraña razón, el anillo lo elige a él ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener un protagonista negro? Es la única explicación que me imagino Muchos dirán que bueno, es por su pasado tormentoso en la guerra Que sufrió ahí en el Medio Oriente Y vio morir todos sus amigos Entonces es un tipo reservado Y todas las cosas y todo eso Y me imagino yo cuántos estadounidenses habrá estado en la guerra En Medio Oriente y habrán visto a sus amigos morirse Están solo retirados de la sociedad ¿Por qué justo a él? ¿Por qué él es especial al resto de los excombatientes Que fueron medalla de honor en todo Estados Unidos? ¿Por qué él y por qué no otro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo distingue de las demás personas? ¿Su valor? ¿Los demás no tienen valor? ¿Su determinación? ¿Los demás no tienen determinación? La verdad no me convence El hecho de que esta persona primero actúe como Que este personaje lo hayan hecho actuar Como una papa Y hablar con él Es lo mismo que hablar con Como si hubiésemos hablado con un documental De excavar tierra Así de aburrido Y que sea de linterna verde Porque sí Porque es un pasado tormentoso Ya déjame joder ¿En serio? ¿En serio me vas a decir Que no pusieron a este tipo Por su piel? Por inventarse un personaje negro Y reemplazar al malvado blanco opresor? ¿De verdad? ¿De verdad? Es que se nota leguas a esto Chicos Ya Ya cansa Pero hay que reconocer una cosa Como digo lo malo Digo lo bueno Por lo menos Acá no hicieron la fantástica Eh Flojerística Método De escritor Que se hace hoy el día Agarrar a los blancos Volver a los negros Y decir Bueno Este es Hans Jordan Porque nosotros lo decimos Y si no te gusta Eres racista Pues acá por lo menos Intentaron Darle una historia Intentaron darle Una personalidad No lo lograron Con el tema de la personalidad Hablando Hablando En mi propia opinión Intentaron darle Un cierto sentido A este personaje Que no sea El personaje Que está ahí Por estar Lo intentaron Logra o no lo logra Personalmente Hablando Más o menos Pero aún insisto Que no tiene Nada especial Más allá de ser Un ex militar Reconocido Y con un pasado Tormentoso De verdad En serio En serio Solo se les ocurrió Eso muchachos Listo No es que Él haya sido El mejor Terador De todos los tiempos Y que haya Caído en desgracia Que tenga alguna habilidad Super especial Para ser superhéroe No 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 Ex militar Y sufre mucho Y puede ser cualquiera Pudo haberse Un blanco rubio De ojos azules Pero bueno No estamos En épocas ¿Verdad? O puede haber sido Un chino Que está radicalizado Hijo de estadounidenses Que está radicalizado En Estados Unidos ¿Por qué tiene que ser él? Y bueno ¿Viste? Como el tema Ya está No me convence Eso es lo único Que voy a decir No me convence Que él sea El nuevo Linterna verde Cuando se pone el anillo Después demuestra Que sí Es un buen Linterna verde Pero no me convence Que él sea El linterna verde Por su pasado Tormentoso Pasado tormentoso No En cuanto a lo que viene Siendo la historia Per se Es una historia Interesante Porque hay Una guerra Entre dos mundos Entre los Unos alados Que venía Siendo La chica El con Y otros Que se parecen Un poquito A los humanos Creo que se llaman Romanos O romanos O algo así Que están en una guerra Constante ya hace mucho tiempo En el espacio espacial Y ambos se culpan De haber iniciado Esa guerra Bien En el póster Está Sinestro No sé por qué Corno Lo meten a Sinestro En el póster Él es Digamos Parte del Close Twist De la película Pero me lo ponen En el póster Es como si me pusieran La cara Sin rostro De El villano De Batman Y a ver Lo pusieron La cara En un trailer O sea Ya terminaron La película A partir de ahí Algún Genio iluminado De estos productores Que creen que Tener plata Mucha plata Es igual Mucho cerebro No sé Pero bueno Lo mismo acá Me arruinaron Casi el final Pero debo Decirles Que si quieren verlo No se preocupen Se aparece Sinestro Se es parte De un plan Malévolo Pero hay un Girito de tuerca Al final Que Tiene sentido Que aparezca Que esté Y no es El villano Principal Per se O sea Que lo pusieron Acá Voy a reunir También el final No es el villano Principal Per se No voy a decirles Quien es Y tiene sentido Por una cierta Explicación Que da Al final Lo malo De esta película Aparte Del protagonista Cara de papa Que tiene la personalidad De un caracol En sus días lentos Es que Al final El villano Principal No voy a decirlo Por favor Si lo han visto No lo digan En los comentarios No le arruinemos La experiencia A otros Pero al final Me tuvieron que reducir A un personaje Querido Reducirlo A malo Para que resalte Este personaje Realmente Esta cosa Del hombre blanco Es malo Y el negro Es bueno Porque Las políticas Actuales Lo dicen Y tenés que pensar Si o si así Porque si no es racismo ¿De en serio? ¿De en serio Me vas a devonar A decir esa clase De cosas? Estoy seguro Que los productores De altos cargos De Warner O de Disney O que sea Estos blanquitos Que tienen mucha plata No tocarían A un negro Ni con un palo Ni aunque les pagaran Estoy segurísimo Y solamente De boca para afuera Dice el tema Del racismo Y todo eso A estas personas Dan asco Pero igual Tienen que hacer esto No me terminó De agradar A ver Me gustó el final Voy a hacerlo Me gustó Es un final Con Sino de acción Como Como El DC me tiene acostumbrado Por lo menos En sus Películas Disculpen El final Bueno Al final Me gustó Tiene Una 12 de acción Justa No se sobrepasan Hay un peligro Inminente Que te da A entender Que Esto tiene Que hacerse Por alguna Razón Pero En serio Tienes que Desacreditar Rebajar Destruir La imagen De un Personaje Ya establecido Para que Uno nuevo Tome su lugar Y nosotros Los espectadores Digamos Ah si Este me agrada Porque De verdad De en serio De en serio Porque Si Intentan hacer Una historia Lo escriben bien De seguro Los cómics Aparece Y por eso Tiene que ser así Si o si Porque si lo hacen De otra manera De seguro Un mejor escrito Va a ser Que los Nerds De siempre Que solamente Creen que Todos los que Se hacen cómics Es solo puro Se enojen Con ustedes Pero En serio No había Otra forma No había Otra manera De verdad Por más Que me lo intento Justificar Con un bicho Con algo Por el estilo De verdad Son esta clase De cosas Esta clase De tonterías Que personalmente Me sacan De quicio Son esta clase De estupideces Que me sacan De quicio No sé No sé Me quedé Cuando vi Que la historia Al final De una revelación Que hay Al final Me quedé Como diciendo En serio De verdad Me vas a decir Que este tipo Hizo esto Y así En serio No No Lo hubiese preferido Era otra forma Lo hubiese preferido Un epitafio Antes de que me lo conviertas En esto Y que el villano Sea otra cosa Pero de verdad Me vas a terminar De matar así Tan bajo Vas a creer De ser En tus políticas De porquería Para tener que Manchar el nombre De un personaje Conocido Para que Que esto Este Don nadie Con personalidad De una piedra Y diálogos Monosílabos Que no dice Diálogos Monosílabos Lento Despacio Y aburrido Realmente Tome ese lugar De verdad Me sacó de quicio Me sacó de quicio Pero la película Para ser Sí Tome un tono De acción Serio Y van Solamente Por ese tema De acción Hay un momento Donde están hablando Con uno Y ahí te das cuenta Que a la vuelta De la esquina Hay una guerra Que se están disparando Entre todos Y uno dice Bueno si hay no más Hay un disparo Un tiroteo De una guerra Que se dispara Entre todos Porque no se escucha El ácer Porque no se están Atentos Algunos De que tal vez Algún rayo Los alcance Porque no están A 50 mil trillones De años De la guerra Están ahí no más También esas cosas Sacan un poco De las cosas Estamos hablando Acá sobre Un tema espacial Muy espacial Y miren Ahí está la guerra Oh Ahí no más Es como si nosotros Estuviésemos En medio de Irak Charlando tranquilamente Y por un lado Hablamos De nuestras cosas Y damos la vuelta Oh Ahí están Matando gente O sea Se escuchan los tiros Se escuchan los disparos Se escucha Hay un Clima de guerra Pues acá no Pues estamos hablando Acá de un Cierto tema Y dando más Contexto a la historia Y oh Mira la otra ventana Se están matando Gente ahí Y toda la cosa Bueno Por él Y ya está Yo qué sé La película Pero en general A pesar que Tengo tantas quejas Creo que la película Está bien Está bien Está cuasticable Está decente Y lo puedo decir Abiertamente Creo que es mejor Si ponemos A Wakanda Forever Que es película De superhéroes Con esta película De superhéroes Pues esta Le patea El trasero Mil veces A Wakanda Forever Tiene una historia Sólida Tiene personajes Sólidos Tiene buen ritmo De acción y aventura La comedia Es justa y necesaria Para que tampoco No se dé Un envole mental De tanta Seguidad Que tiene El tema Se lo saben Jugar bien En ese sentido Los personajes Tienen una coherencia Narrativa Muy interesante Y la historia De este misterio De saber Que está detrás De esta guerra A pesar de que Lo hayan puesto En el póster Es interesante Es muy interesante Creo que Si le puse ¿Cuánto le puse A Wakanda Forever? Un 750 Pues este le pongo Un 850 La verdad Creo que es Superior En muchos sentidos A la nueva película De Marvel Y a Black Panther Pero lejos 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 Yo que Si de este mes Que vi Black Panther Que vi Wakanda Forever Y que vi Esta película Puedo decirlo Que esta película Les pasa el trapo A esas dos grandes Superproducciones Pero Así Así de una En cuanto a historia En cuanto a narración En cuanto a lo que viene Siendo Todo lo estructural Y la animación Que tiene Que obviamente No es una animación De estudios libres De alguno de estos japoneses Que Más les interese Que se vea bonito A contar una buena historia Bueno Pero cada 50 Una buena historia Y la animación Va acorde Con lo que te quiere contar La verdad Es violenta Tiene acción Tiene golpes Hay momentos Que te muestran sangre Pero tampoco tanta Para que No nos dé El pataluz Y es una buena película Que les recomiendo Un montón Que les saqué Enchastre En todo sentido De esta película Que vi muchas cosas Malas de esta película Sí Pero créanme Que en conjunto La película Sí vale la pena verla Sí vale la pena Disfrutarla Y lo vuelvo a repetir Y pongo las manos En el fuego Por esta película Pero Es De las tres películas Que he visto De superhéroes Este mes Nuevas Así nuevas Pues esta Es De lejos La mejor que he visto Por lo menos En este mes Y no digo más Y me callo la boca Y dejo de ser Fan girl De ese animation Porque No Y nada 8.50 Para mí Buena película Mejor que Wakanda Forever Repito Mejor que Wakanda Forever Y mejor que Black Panther Para mi gusto Para mi gusto Ahora sí Preguntar a ustedes ¿Qué les pareció? Si la han visto Buena, fea, aburrida, mala Estoy exagerando Con lo malo y con lo bueno Díganmelo todo aquí En la caja de comentarios Un like se agradece Y si se pueden suscribir Y ayudarme a crecer este canal Pues Muchas gracias Por mi parte me despido Hasta nuestro próximo video Nos vemos Y Adiós